Buenísimas, estas bandejas reversibles... Sí, me encantó hacerla porque me parece que es muy útil, aparte de usarla como tal, usarla como bandeja para llevar, transportar, lo que sea, taza, vaso, etc. Es luego utilizarla como apoyo en, al revés, justamente tu notebook, la tablet, lo que quieras. Esta es mía, ¿eh? Me la hizo de los colores, ¿vieron que ahora grabamos en este nuevo espacio que tenemos? ¿Qué hacemos con estos colores buenos? Esas son bases acrílicas, fíjate la cantidad de colores que tiene, bases acrílicas, así como desgastadas, así con un pincel seco, extensio, por supuesto, previo, y luego protegidas. Y acá, interior, es la sublimación sobre superficies rígidas. Y ahí, imitación, trincadiz. ¿Y a ver la otra? La otra es así también, con otros colores de bases, verde, manzana, maíz, un blanco cálido que habíamos alguna vez utilizado, y sobre la sublimación, un craquelado importante. ¡Qué lindo, Lidia! Y patinado. ¡Qué creativo! ¡Me encanta, me encanta! Lo que estábamos viendo un poco acá es el tema de la pintura para sublimación. Exacto, en este caso, no hay tanto interés si les gusta, pero en este caso queda también muy pedido, aparte de usar las pinturas, vamos a usar las láminas, las últimas láminas que sacó Eterna, que son con diseños más vintage, que era lo que pedían realmente la gente, porque eran otros colores más intensos, estos son más delicados, más suaves, y diseños, lógicamente, más románticos. ¡Qué lindas que son! Así que eso es lo que vamos a hacer. Estos que se aplican con plancha. Exactamente, lo que es la sublimación, recordemos que es, lógicamente, podríamos pintar un papel o, justamente, esto que ya está impreso con las pinturas de sublimación, al revertirlo, lo estampamos con plancha común. ¿Común a cuántos grados? 180 grados. Sobre madera. En este caso sobre madera. Y ahora vamos a ver cómo lo preparamos. Cómo lo preparamos. Así que, bueno, no podemos esperar para el paso a paso, Lidia. Muy bien, lo primero que vamos a hacer es esta imitación trencadiz. Yo siempre recuerden que hago imitaciones, por lo tanto, voy a partir de una lámina un poco más chica, para no tardar tanto, ven, esta lámina, y la recorté. Esto me va a servir de guía para comenzar a recortar los pedazos y apoyarlos sobre una superficie que ya está preparada con dos manos de base acrílica blanca y una mano, una capa de, justamente, la base para suprimar sobre superficies rígidas. Esto puede ser aplicado a pincel o con un rodillo completamente seco 24 horas. Esto va a ir lógicamente así, o sea que voy a empezar a recortar. Recuerden que el trencadiz es como una imitación de cerámicas o azulejos decorados rotos. Entonces voy a apoyar a un punto de referencia. Esto se va a estirar un poquito más por la junta que hay entre pedazo, trozo y trozo. Bueno, lleva un poquito de tiempo. Lo que no tengo es que perderme, pero si no tengo el original ahí para guiarme. Pero tengan en cuenta que encima, a veces, esta lámina, como va a ser para sublimación, está colocada del revés. Pero yo así, más o menos con la luz, puedo ir viendo lo que estoy haciendo. He completado todo, la cerámica recortada, entonces, para que parezca justamente el símil trencadiz. Apoyo un papel blanco para que no se muevan todos los pedacitos. Y aparte, pues, hay sectores de la madera donde no hay, está la lámina para sublimar. La plancha ya está a 180 grados. Entonces, empiezo un poco, de a poco, por las dudas y puedo ir subiendo la temperatura a medida que vaya viendo que va justamente sublimando, o sea, se va estampando sobre la madera. Qué atractiva que es esta imagen, pero súper craquelada. Exactamente. La idea era, justamente, después de sublimar toda la bandeja, es craquelarla como si fuera una cerámica también rota. Esa es un poco la idea. O sea, que por lo tanto, usamos bastante producto. De los dos componentes, usamos bastante cantidad de producto justamente para que cuartee bien grande. Me gusta porque además es esto, mucho producto, que estos son los consejos. Craquelado pequeñito, poco producto. Poco producto y más seco. En cambio, en este caso, vamos a aplicar generoso para que craquele bien grande. Y cuartee abierto bien grande. Muy bien, ¿eh? Vamos a craquelar para que craquele bien grande. Ya acá tenemos las doce cerámicas, digamos, sublimadas. Lo que voy a hacer es el craquelado. De dos componentes, el barniz base ya tiene una mano del primer componente, del barniz base. Le voy a aplicar la segunda mano. Porque la primera mano yo la dejo secar muy bien o con secador de cabello. La segunda la dejo que oree un poco y encima le aplico enseguida el craquelador. ¿Qué quiere decir? Intento que esto quede, el cuarteado sea muy, muy grande porque estoy simulando o haciendo algo parecido al trencadís, como si fuera que estuvieran las láminas cortadas. Todo esto lo dejaría un ratito, pero ya y le aplico enseguida el craquelador. Lo aplico con otro pincel y pongo mucha cantidad. El craquelador transparente, no de color, por supuesto que no. Voy a poner un poquitito más. A veces exagero un poco. Y es como que deposito, ¿sí? Esto ya está completamente craquelado, pero ustedes nos ven porque es transparente. ¿Qué es lo que hago? Preparo una pátina al agua con un acrílico arcilla y retardador de secado. Voy a hacer bien intenso, pues lógicamente cuanto más retardador, más traslúcido y cuanto más acrílico, más intenso. Uso un pincel de cerda para meter, digamos, bien la pintura en las grietas, en el cuarteado. Y utilizo, como siempre, un trapo de algodón, de eso de remera vieja, para retirar el exceso de la pátina. Si se secara, porque es acrílico, humedezco el trapo. Ahora vamos a ver que meto bien en las grietas. Estoy simulando una pastina. Todo el resto de la bandeja fue terminado con las bases acrílicas de distintos colores. Hecho, utilizamos stencil y un desgastado con pincel seco, con un pincel también de cerda, para hacer, justamente, acompañar este estilo vintage por el estilo de las láminas que tiene. Me encantan todos estos trabajos y siempre tienen la oportunidad de ver a Lidia González Varela en alguna exposición, como, bueno, en mi arte. Pero también, muy importante que el sábado... Dieciséis. Dieciséis de mayo vas a estar en Esarte Sur, pero contame bien. Bueno, fui convocada con otros artistas plásticas, ahí de la zona sur, a hacer un mural. Un mural como el que habíamos hecho en San Luis. Y, bueno, vamos a ver, me voy a encontrar ahí con una gran sorpresa, conociendo a otras profesoras y artistas, y después va a ser donado, lógicamente, por las chicas. Muy bien, y a las cuatro de la tarde, recuerden que Esarte Sur es en Bernal, en la Biblioteca Mariano Moreno, ahí enfrente será, porque será por ahí, ¿no? Sí, exactamente. Acá tengo la dirección, no me la quiero olvidar, ¿eh? Sí, perfecto. Es en Belgrano, esquina 25 de mayo, en Bernal. Así que ahí vamos a estar todos, ahí va a estar Lidia con Eterna, así que... Un placer. Me encantó, me llevo a la mesa. Bueno, exacto, es tuya. No, 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 no ¡Gracias!